¡Suscríbete al canal! La primera de las tres pelis de Miraculous Ladybug Está situada en Nueva York De la trilogía Miraculous World Que constará de Nueva York, Shanghai y Brasil Nuevas aventuras en diferentes países Nuevos superhéroes Y mucha emoción en episodios de 52 minutos En este primer vlog vamos a hacer una review sin spoilers Y luego otra parte con spoilers Sobre las teorías que este episodio ha dejado en mente Tened en cuenta que esto va a ocurrir como en la tercera temporada Los resúmenes van a ser así en las tres películas Y si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida a Adrian Stiles Suscríbete para descubrir nuevos contenidos Y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo Esta noche además en Neox es la semifinal de Top Gamers Academy Y mañana hablaremos de quienes han quedado para la gran final del próximo 29 de noviembre Además, cada jueves tenemos los resúmenes de Max Singer Adivina quién canta Y este diciembre tengo novedades buenísimas que compartir con vosotros Dejemos ya la publi y comencemos Con motivo de la semana de colaboración entre Francia y Estados Unidos La clase de Marinette y compañía es elegida para ir a Estados Unidos A representar a los estudiantes franceses Y ir a Nueva York Incluso teniendo en cuenta de que es muy difícil que Adrián pueda salir Debido a que Gabriel es súper controlador Una sorpresa llega Adrián podrá ir también a Nueva York Aunque claro está Porque Gabriel tiene planes allí Ha descubierto un prodigio perdido El prodigio del águila Que era el colgante de Lafayette El marqués de Lafayette Que está además expuesto junto a su sable En uno de los museos más importantes de Nueva York Esa oportunidad hará que vuelva a liarse una buena Una vez allí Nuestros personajes se encontrarán con unos superhéroes americanos Majestia, Night Owl, Sparrow, Uncanny y Tormann Todos superhéroes americanos Con poderes muy diferentes Y una forma de actuar totalmente contraria a los portadores de prodigios Ya que todos dependen en parte de Night Owl Sin embargo Todo se lía cuando uno de los supervillanos más conocidos Es acumatizado por Lepidócteros Ya sabéis que Gabriel le gusta hacer lo que sea Como Lepidócteros Y decide usarlo para conseguir el sable Lo único que no sospecha Es que sus archinemesis Lady Bajica Noir Están en Nueva York Dispuestos a destruir sus planes La verdad Debo decir que este capítulo De 52 largos minutos Ha sido de lo más emocionante Encima La nueva intro de Miraculous World Que no tiene nada que ver con las tres primeras temporadas de la serie Es mítica De hecho a mí me ha recordado en buena parte a The Amazing Race Y encima Conocer a los superhéroes americanos Aún más espectacular Y como no Siempre este buen doblaje español Hace que la calidad Sea aún más alta De lo que puede uno imaginarse Todos estos conjuntos Hacen que todo sea espectacular Aunque también Tiene sus pros y contras Hay algunas escenas Que aún sigo pensando Que debieron permitir a Thomas Astruca Haber hecho su proyecto en anime No en animación en 3D Pero por lo menos Se ha pasado un buen rato Y ahora Tras este pequeño resumen Porque no quiero Incitar a ningún spoiler Ya sabéis que estas reviews son spoiler free Es hora De hablar Sobre las teorías En cada blog de la tercera temporada Me dediqué a hablar De algunas teorías Sobre los personajes Y sobre la historia Esto puede conllevar ciertos spoilers Por lo que si Si no has visto este episodio Ya te puedo ir recomendando Que vayas saliendo del vídeo Pero si lo has visto Siéntete bienvenido a quedarte Y descubrir qué teorías tengo Sobre este nuevo episodio Vamos a ello Teoría 1 Mino ha perdido totalmente su personalidad Si Miren que durante la primera temporada En el capítulo 16 En Animan Alia y Mino Empezaron su relación Pero Han pasado ya Más de dos temporadas Y Mino parece Que ha pasado De ser Un DJ super guay A ser el compañero De aventuras De Alia Metiéndose incluso En querer ayudar A Adrián Y a Marinette A poder estar juntos En este viaje De Nueva York Madre mía Es que encima Cada uno Conocen bien A sus amigos Alia conoce a Marinette Ni no conoce a Adrián La que se puede liar Como segunda teoría El Adriánette No ha muerto Al contrario que dije En el final De la tercera temporada Cuando Marinette Empezó a estar Más con Luca Y Adrián Tenía sus dudas Con Kagami O Ladybug El Adriánette No ha muerto Sigue aún ahí Marinette Sigue teniendo Sus dudas Con Adrián Y con Luca También Y Adrián A pesar de no tener Esa predilección Por Marinette Sigue por Ladybug Sí que Tiene sus dudas Todavía con Kagami Aún así En este episodio Kagami y Luca Han hecho unos papeles Cortísimos Ya que ellos No fueron a Nueva York Imagino que Porque la madre De Kagami No querría Y Luca Prefiere quedarse Tocando su música Como tercera teoría Tengo claro Luca Es todavía Más simple De lo que creíamos Es un átomo El tío Es sólo Un maldito Átomo Él sabe Perfectamente Que Marinette Tiene Todavía muchos Sentimientos Sobre Adrián Y sin embargo No le importa Es un buen chico Además No le importa Que Marinette O esté con él O con Adrián Creo Que si podíamos Llegar a un nivel De simpleza mayor Luca Lo ha alcanzado Aún en esa pequeña escena Como cuarta teoría ¿Superhéroes En todo el planeta? Este episodio Ha dejado claro Que hay muchos Prodigios perdidos Que se desconoce Si son o no Aunque sí sabemos Que Gabriel Y Natalie Tienen bastante Constancia de ello Si hay en Nueva York En Shanghái En Brasil Como van a ser Estos episodios No puede haber En todos los países Italia Alemania España Canadá México Japón Australia Nueva Zelanda Etcétera Cada país Podría tener Sus propios Superhéroes Aún siendo Algunas veces Claros Muchas veces Se hace mucho Estereotipo De los superhéroes De hecho Muchos de estos héroes Majestia Night Owl Ancani Sparrow Dorman Todos tenían Muchas referencias A personajes De cómic Americanos Especialmente De las franquicias Marvel Y DC Así que No sería Demasiado Descabellado Pensar en Superhéroes Españoles Con muchas De las cosas De aquí Por ejemplo El mundo Flamenco El toro Los toros También La tomatina O incluso La buena costumbre Por unas buenas tapas Yo me imaginaría Esos superhéroes Españoles Incluso yo hice Mi propia versión Hace tres años Llamada Troll 2 De Neko Problem Una historia basada En Miraculous Y que Tenía unos Superhéroes Españoles Aunque claro está Era yo Era yo Simplemente Un mí Haciendo De superhéroe De humor Otro tema Que queda claro Da igual El lugar Todos quieren Que Marinette Y Adrián Estén Juntos Lo vimos Gracias a Ancani Y Sparrow Aunque en sus Formas Normales Que intentaron Por cualquier Medio Que Marinette Y Adrián Estuvieran juntos Creando una especie De ilusión De villano Aunque claro está Cuando el epidóctero Le dio a A nuestro querido Super villano Americano Tecnopirata Madre mía La que se pudo liar Otro tema Es que los prodigios Pueden aumentar El poder De un super villano Con las manipulaciones Del epidóctero Cualquier cosa Es posible Gracias a este Al prodigio Del águila Y sus manipulaciones Tecnopirata Se convirtió En un villano Más poderoso Llevando a Convertir A los Héroes Adultos Como Nighthole Majestia O Tormann Los convirtieron En super villanos Les quitaron Las represiones Entre comillas De sus propias normas Y les quitaron Las normas Liando una buena Que no te puedes Ni creer Y encima La última De todas Gabriel Agres Y le pido O barra El epidóctero Ya No tienen remedio Ya Lo han perdido Todo Ya no bastaba Lo del búho negro Que casi Hace Casi entierra En Nathalie Y Dibaj y Casnoir No bastaba Los temas De prácticamente Destruir la torre Eiffel Múltiples veces No bastaba Usar un bebé gigante Para hacer el caos No Y ni tampoco Casi matar Al maestro Fu No Ahora Quería lanzar Misiles Contra la estatua De la libertad Y diversos sitios Además Que según la página Del fandom De Miraculous Hay misiles En prácticamente 30 estados De Estados Unidos Y con un botón Podría haber acabado Con bastante población De Estados Unidos Y Canadá Sin duda alguna Ya no le importaba El coste humano Por conseguir Los prodigios Eso Ya no Es Bueno Si es que Podría haber armado Una buena Si no hubiera sido Porque gracias A una buena Estrategia Consiguieron Recuperar El prodigio Del águila Se lo dieron A Sparrow Que a partir de ahora Iba a ser Eagle Y pudieron Así Liberar A todos Los héroes Adultos Y poder Derrotarlos Madre mía Que El destino Del mundo Estuviera En un grupo De adolescentes Bueno Miraculous Lleva dándonos Esa idea Tres temporadas Pero esta vez Era más Complicado El Epidoptero Ha subido Demasiado de nivel Entre la tercera Y la cuarta Temporada Recordemos Que cuando reparó El pavo real Ya tenía La cara De malvado Y aquí Ha perdido Aún más La cabeza Pero Todavía Quedan dos pelis Y la cuarta Temporada Que como sabéis Tiene retraso Debido a la situación Actual Aunque tampoco Es de extrañar Teniendo en cuenta Que en varias Producciones francesas Que me gustan Han sufrido retrasos Profilage Perfiles criminales Por ejemplo Empezó en marzo Se paró meses Y terminó en agosto Unidad de investigación No ha sido estrenada En Francia Solo en Suicia Bélgica Y España Y Baltasar También ha empezado Muy tarde Así que no es de extrañar Que pueda tardar Todavía un poco más En llegar Esta cuarta temporada Además Hay dos pelis más La de Shanghái Se estrenará En marzo Y en Y durante 2021 La de Brasil O sea Que tenemos Miraculous World Para mucho rato Bueno amigos Espero que os haya gustado Este pedazo de vlog De Miraculous Ladybug No os perdáis Mañana Por cierto Que tenemos El vlog de la semifinal Final de Top Gamers Academy Y el jueves Tendremos el cuarto resumen De Max Singer Adivina Que encanta Todas las semanas Buenos vlogs En Adrian Styles Chao Tendremos la semana Tendremos la semana